¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición. Ya saben, como siempre, les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad, tanto del archipiélago como, por supuesto, de su municipio. Hoy, 14 de noviembre, nos vamos a centrar primero en toda la actualidad del municipio, ya que desde ayer se encuentra abierto para todos los vecinos y vecinas un nuevo parque canino que se inauguraba, además, a través de la propia Corporación Municipal, situado en la calle Damasco, en Arguinellín. Cuenta con 550 metros cuadrados en los que se contemplan áreas de juego para los animales comobiliarios, como, por ejemplo, obstáculos, bancos y puntos de agua. Además, para las zonas de sombra se han aprovechado los árboles retirados de la parcela donde se encuentra ahora mismo en construcción el futuro edificio de aparcamientos de Arguinellín. Estas obras han sido inauguradas por la propia Corporación Municipal. Entre los asistentes estaba el propio concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, que nos va a dar más detalles de esta nueva inauguración. Una superficie de 550 metros cuadrados que está dotada de juegos para los animales con puntos de agua e iluminación para que... y estará abierto de manera permanente a partir de hoy ya. Es una obra que hemos hecho con fondos municipales con una inversión de algo más de 28.000 euros y que al mismo tiempo ya tenemos concertado un contrato de mantenimiento, de limpieza diaria y de desinfección semanal para el buen uso de este parque. Es una demanda que teníamos de muchos usuarios que tienen animales por la zona y que, bueno, a ver si entre todos los ha cuidado, la podemos disfrutar. Y esta es la primera actuación de varias que irán en el municipio progresivamente de este tipo como un parque canino que también está dentro del parque urbano de Puerto Rico que se inaugurará a principios del próximo año. Y también estamos buscando otras zonas en esta parte alta también de Arguinellín y en el resto de zonas del municipio donde existe esta demanda. Esas eran las palabras del concejal Ernesto Hernández en la inauguración de este parque canino que además se va a situar al lado del nuevo aparcamiento de Arguinellín que además justo ayer sufría modificaciones aprobadas en una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mogán. Modificaciones en el proyecto para poder garantizar la seguridad de los edificios colindantes. El aparcamiento de Arguinellín así va a tener diferentes modificaciones en el presupuesto y también en el proyecto que se votaban de esta manera en una sesión extraordinaria. ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? Muy bien. Pues nada, sin más queda aprobada la modificación del proyecto del parque Indiarguinellín que va a ser beneficioso para todos. Muchísimas gracias y se levanta la sesión. Estas modificaciones aprobadas en el Pleno en una sesión extraordinaria con los votos a favor de SIUCA han sido una línea de media tensión y dos de baja tensión y la reubicación de dos redes pluviales de 1.200 milímetros de diámetro que en la actualidad atraviesan la parcela de la obra y recogen las lluvias de toda la urbanización de las Lomas de Pino Seco. Además, otra de las modificaciones responde a la demanda de los empresarios de la zona según ha informado el consistorio a través de un comunicado y en el que recogen un acceso directo desde la Gran Canaria 500 para los vehículos. Un proyecto aprobado con los votos únicamente de SIUCA y que permitirá seguir adelante con este edificio de aparcamientos. Y el próximo 25 de noviembre se va a celebrar el Día de la Eliminación contra la Mujer y por ello esta fecha tan importante marcada en el calendario también tiene el apoyo del Ayuntamiento de Mogán a través de diferentes actividades como por ejemplo la Conferencia Retos del Feminismo en el siglo XXI impartido por Lidia Falcón a partir de las 5 de la tarde y hasta las 7 en la Sala Timanfaya del Centro para la Autonomía Personal. También un taller de graffiti los días 12, 13 y 14 en el Centro de Servicios Sociales desde las 5 hasta las 7 y media de la tarde. Más actividades como pueden ver en este cartel que se encuentra adjunto en la pantalla. Actividades para conmemorar y visibilizar un día tan importante que además necesita del apoyo de todos nosotros. Vamos con más titulares. También importante el sector primario y por ello desde la Universidad Popular del municipio se realizan diferentes talleres y actividades entre ellos los que están viendo ahora mismo en pantalla el aloe vera canario, propiedades medicinales y utilidad práctica. Para ello las personas que se encuentren interesadas en inscribirse sepan que está abierto ya el plazo y pueden hacerlo normalmente llamando al 928 15 88 00. Un taller ofrecido por la Universidad Popular de Mogán el próximo 12 de diciembre en el Centro de Autonomía Personal de Arguinegui. Pero antes también contarles que el próximo fin de semana se va a celebrar la novena edición del Festival Manga en la capital Gran Canaria en Infecar. En los pabellones de este recinto se va a celebrar esta novena edición que además va a contar con la presencia en Infecar de dos actores de la serie de televisión de Juego de Tronos. Para ellos el ayuntamiento, consciente de que muchas personas en el municipio pueden estar interesadas, ha facilitado un servicio de transporte por un precio de dos euros. Para las personas que se encuentren interesadas pueden llamar al número de teléfono 928 15 88 00 o también acudir al nuevo centro alojado en la calle El Mocán el Centro Joven del Municipio. Y desde hace varias semanas le venimos informando de un aniversario muy especial y es que todos los días no se cumplen 40 años que es lo que celebra la asociación El Mocán en el municipio. Son cuatro décadas realizando diferentes actividades recordando las tradiciones del municipio y el folclore. Por ello también están de enhorabuena por ese 20 aniversario que cumplen las jornadas de tradición que se están celebrando ahora mismo en el municipio. Dos aniversarios, dos celebraciones muy importantes que marcar para la asociación El Mocán. Y por ello nosotros desde Radio Televisión El Mocán hemos querido contar con el director para que nos cuente más detalles de cómo han sido estas cuatro décadas de actividades en el municipio. En la jornada de 20 años y 40 que llevamos con la pata al saco bailando y llevando el nombre de El Mocán fuera de la isla y de España incluso fuera del territorio español porque ya estuvimos en Alemania estuvimos nueve días por Alemania del Este con el grupo creo que fue también uno de los viajes buenos que tuvimos y una convivencia muy buena y a partir de ese año y 78 han pasado muchas cosas por muchos altos, muchos bajos mucha gente que ha entrado gente que se ha marchado pero gente que siga apoyándonos desde fuera del grupo aunque no estén en el grupo y que son 40 años que no se dice pronto mantener un colectivo 40 años sin ánimo de lucro ni nadie ganando dinero al revés por indio de dinero de tu bolsillo. Y parece que finalmente los presupuestos autonómicos van a tener que esperar hasta después de las elecciones después de un debate ayer vivido en el Parlamento de Canarias intenso entre todos los partidos parlamentarios conforme a lo previsto los socios presupuestarios tanto Coalición Canaria Partido Popular y ASG impusieron este martes su mayoría parlamentaria para tumbar las enmiendas a la totalidad presentadas tanto por el Partido Socialista Podemos y Nueva Canarias contra el proyecto de las cuentas autonómicas para 2019 las últimas elaboradas por el gobierno de Clavijo la votación llegó tras casi 5 horas de un debate bronco cargado de reproches cruzados destinados a marcar distancia y sobre todo entre Coalición Canarias y Partido Socialista que asuntó además la división de los dos bloques políticos con una proyección ya sobre el próximo escenario electoral más allá de las líneas críticas coincidentes de Partido Socialista Podemos y Nueva Canarias para rechazar el proyecto de todos los partidos que han pactado estos presupuestos parlamentarios los tres grupos del autodenominado bloque de izquierda vaticinaron que estas serán las últimas cuentas de Coalición Canaria en el gobierno un debate que se vivía ayer muy intenso en el Parlamento de Canarias de cara a estas próximas elecciones que se van a vivir en 2019 vamos ya también a consultar un poco de las lluvias que se prevén que se vayan a producir en el archipiélago a partir del jueves la borrasca Diana se prevé que llegue a las islas a partir del jueves con un frente además frío de frío polar que podría llegar a finales de la semana dejando lluvias persistentes en todo el archipiélago pero sobre todo viéndose afectadas en su mayoría la isla de Gran Canaria fuertes lluvias y una bajada muy profunda de las temperaturas mínimas por todo ello vamos a consultar ya la previsión meteorológica porque este jueves es cuando está previsto que llegue esa borrasca e intervalos nubosos alternando con cielos cubiertos en Canarias chubascos y en general débiles a moderados afectando durante la madrugada y primeras horas a las occidentales y por la tarde a las orientales temperaturas con pocos cambios viento de componente oeste flojo girando a noroeste flojo y en Gran Canaria la que podría ser una de las principales islas afectadas por esta borrasca intervalos nubosos predominando los cielos cubiertos por la tarde chubascos débiles ha moderado por la tarde más abundante en el norte y sureste temperaturas con pocos cambios viento de componente oeste flojo ha moderado y girando a noreste en la segunda mitad del día y mañana lluvias hasta casi toda la jornada en todo el municipio de Mogán todos los barrios se van a ver afectados por esos chubascos en principio débiles a lo largo de casi toda la jornada temperaturas mínimas de 13 grados máximas de 23 y los cielos estarán nubosos en toda la jornada y ya saben tiempo para el deporte y muy bueno el que se viene este fin de semana la selección española vuelve tras 11 años sin estar en la isla de Gran Canaria recuerden este partido el domingo a partir de las 8 menos cuarto España contra Bosnia y Herzegovina nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad como siempre muy pendientes también de lo que ocurra en el municipio de Mogán hasta entonces pasen muy buena noche disfruten y sean felices y y y Gracias por ver el video.